¿Qué te motiva hacer esta actividad de entrenar Euclides con algo que tiene que ser más feo? Bueno, desde lo primero en la vida a tener que estar en vacaciones. A los niños. Entonces hay que ayudarlos. No quieren echar para nada. Vamos a pasar por estos momentos. Los niños no pueden comprar. Uy, si tienen una libreta. Se ven bien y me hacen un aporte. Terminamos con un bibaquino. Fue una grabación. Me voy cargando mucha bachata. ¿Vas a soltar el bibaquino? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, lo que pasa es que a veces un artista puede hacer cualquier bimbo. Estamos tratando de pasar los libros de la noche. Ahora mismo que salió de aquí, salió con Don Miguel. Vamos a montar un reggaetón también. ¿A los mediano viene un tempo? Don Miguel viene un reggaetón también. Con él y Martínez. Yo traigo la bachata al merengue. Y me llevan para la bachata también a mí. Si lo puede hacer. ¿Tú sientes que ya tuviste la bachata? Definitivamente ahora mismo te vas a cerrar más o menos el merengue. No, porque tú sabes. El merengue siempre lo es. El ingeniero es el merengue. Hay algunas personas que lo bueno es que está haciendo bachata. El merengue. Nosotros vamos a tirar un merengue ahora. Se llama así. Yo brillo, yo sequilla. Vamos colaborando con muchas personas. ¿Qué pasa si respondían a ustedes que se agresilla o merengue? ¿Ustedes no graban un tema? No, pero yo no tengo nada problema. ¿Puede ser que se crea un tema entre ustedes en un futuro? Es que no se me acercan. Yo no tengo problema con nadie. Yo grabo con el que tenga talento, con el que quiera. ¿Eso sería un super palo? Claro. Yo tengo que hacer un buen trabajo. Gracias, gracias. Y también gracias a todos ustedes que te regalas de todo. Gracias a Macore. Gracias a Miguel. Gracias a la página. Gracias. 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 Nosotros tenemos una fundación que se llama para el desarrollo del distrito. Y conjuntamente con Oriol Negrín, el alcalde del distrito, nos convocó para que hiciéramos una vez en todo el riceo del distrito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el cercado. Y en la bajada también. ¿Cómo se llama? En el delocacito donde quedaba Oriol. Aquí estamos como Oriol apoyando también en conjunto para venir a ustedes. Esto es como significa apoyando el esfuerzo que todos ustedes hacen para que lleguen hacia adelante. Vamos a pasar el micrófono a Oriol. Y aparte de eso tenemos una sorpresita ahí. Llegamos aquí por vía de 16 minutos con fachillas con él. Para hacer una entrega de cuadernos a todos los estudiantes. Yo les dije claro que el ayuntamiento estaba disponible siempre para los estudiantes. Lo vamos a hacer aquí hoy, después vamos al cercado, a la bajada y a los nacidos. Ustedes saben que nosotros mismos estamos compartiendo aquí un curso de inglés. Que lo estamos pagando un amigo de nosotros y con iniciativa de nuestro regidor Alfredo Batista. Y con el patrocinio mío también. Así es que nosotros estamos disponibles siempre. Cada vez que la profesora, la directora Juana va a la ayuntamiento, siempre yo les digo presente. Porque si no tenemos buenos profesionales, estamos pequeños. Cada vez que la comunidad la peña, o distrito eterno, sea su muchacho médico, sea abogado, profesora. Ya es un adelanto para la familia. Y nosotros ya lo tenemos probado. Porque nosotros tenemos 18 muchachos que ya lo hemos enganchado. A Celica de la Valle, nos pueden ganar el puesto que están trabajando. Y ya esos muchachos están cobrando 18 mil pesos y pueden seguir estudiando. Hicimos también darle un extra a ustedes. Y le trajimos la artista a Azar para que comparta con todos nosotros también. ¡Esta! Un knappico de la V puta, los paqueticos de la V 다 perna. Un knappico de la Vidaladoro. Aquí los cuadrantes en la Vidaladoro. Ok. Much алqu donen... Muchísimas gracias por todo su apoyo. Soy Ute andy, gracias por todo. Por eso decidimos traerte una buena la �leta aquí, de gratis. Para que escu dunno bien. Y sin punto libre de su pueblo. De parte de la AM él. Que hay que hacer plaisir de ver 시 Mauricio, sean pragmaticos profesionales. y a todos los presidencias de la nueva época de los grandes mundanos de la música, cada uno de los jóvenes, los consejos de la gente, y muchísimas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.